Cafecito extra fuerte miércolito 21 de septiembre del 2022. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o muerte tu victoria? Muy buenos días, queridos hermanos. Cuán cerca estamos de la muerte, así como es un privilegio y gran don de Dios gozar de la vida. Dedico este cafecito extra fuerte de miércolito, primero para solidarizarme con tanta gente que cada día lloran la partida de sus seres queridos por diversas circunstancias. Duele mucho más ver cómo se pierden vidas de niños, jóvenes y adultos por causa de los accidentes y fenómenos de la naturaleza, y peor aún, producto de la violencia y de la guerra. Duele ver cómo la guerra que hay en Ucrania, por citar solo un ejemplo, va dejando tantos muertos enterrados en cualquier lugar y hasta en fosas comunes, con solo un número de identificación o sin nada. Los sobrevivientes nunca olvidarán ni podrán sanar su dolor, ni entenderán el por qué les llegó la muerte y destrucción. Es que la guerra nunca tiene justificación. Es solo la expresión de la testarudez, de la soberbia del ser humano en su ambición por dominar a los demás e imponer su voluntad. La sangre de cada vida humana, que se pierde de forma violenta, clama al cielo. Desde la sangre de Abel, asesinado por su hermano Caín. Cada asesinato es un fratricidio, ya que toda la humanidad conforma una sola familia. Doloroso es decirlo, pero cabe también mencionar el conflicto entre Palestina e Israel, que sigue cobrando vidas inocentes en la tierra de Jesús, nuestro Salvador. En América Latina y en todo el mundo, no se detiene la violencia familiar, que también cobra vidas de forma vergonzosa, dejando tras de sí traumas y resentimientos para el resto de las existencias de quienes fueron sus víctimas. Oro también para que se detenga este flagelo. Todos seguramente tenemos la experiencia del dolor por la muerte de algún ser querido o amigo por una enfermedad terminal. Me uno a ese dolor sin poder entender cómo puede un ser humano resignarse a que tiene que partir de este mundo, que la ciencia no pudo y que se va dejando a sus seres queridos. Duele ver a una madre, un hijo, una esposa, un hermano apagarse poco a poco. Estamos ante la frontera del misterio de la muerte, pero también ante el misterio de la vida. El pensamiento de la muerte nos debería acompañar permanentemente para que logremos agradecer cada instante de nuestra vida, que es una sola, que no tiene repuesto, que ningún dinero del mundo puede comprar. Aprovechar cada día para proponernos ser felices, haciendo felices a los demás. Que la muerte nos encuentre llenos de amor y de bien. Estamos de paso. San Agustín dijo que en esta vida estamos como cumpliendo un servicio militar. La Biblia nos dice que somos como una hierba que florece y se renueva por la mañana y por la tarde se seca. Los antiguos monjes se saludaban de esta forma. Frater, morir habemos. Hermano, acuérdate de que hemos de morir en vez de decir buenos días. En un libro de espiritualidad cristiana de Tomás Akempis, titulado Imitación de Cristo, de lectura obligatoria en nuestra formación religiosa, hay un capítulo enteramente dedicado a la meditación de la muerte. Culmino expresando que la muerte, por más que la esperemos, siempre nos agarra de sorpresa, porque fuimos hechos para vivir y es lo que más anhela nuestro corazón. Gracias a Jesús, ese aguijón que es la muerte ha sido vencida por la resurrección de Cristo, el cual nos ha dicho que el que cree en él, aunque haya muerto, vivirá. Termino profesando mi devoción y respeto por la vida, toda vida también la de los no nacidos. Me declaro en alerta permanente por la vida y la salud de la gente, esperando a atesorar tesoros en el cielo. Con mucho cariño, Roberto González, Cafecito Extrafuerte, miércolito.